Este verano anda tranquilo donde quieras, que nosotros vamos a estar con vos. Estamos para hacerte la vida más fácil, para que aproveches el verano para hacer esos trámites que no tenés tiempo para hacer durante el año. Estamos para sorprenderte con actividades y experiencias que no te vas a olvidar nunca. Estamos para que el 2011 sea un gran año, porque sabemos que estás disfrutando de tus vacaciones y no dejas de pensar en tu futuro. Estamos con todos, el Estado está cerca, porque el verano es un buen momento para empezar un gran 2011 entre todos. Argentina, con vos siempre. Presidencia de la Nación. Y así de esta manera llegamos al final de este capítulo de Banda Soporte, capítulo especial, última emisión oficial de Banda Soporte de verano. Como te decíamos, seguramente la semana que viene estaremos con lo mejor de este verano que nos tuvo por todos lados, por Mar del Plata, por San Bernardo, haciendo base en Pinamar. Estuvimos obviamente en Villages, el que es como nuestro segundo hogar, de alguna manera. Así que ya muchas gracias a toda la gente que se copó con la propuesta de Banda Soporte. La semana que viene, como te decíamos, vamos a estar compilando todo eso. Pero bueno, teníamos que despedir esta temporada del verano con un gran momento. Exactamente, un momento que estuvo sucediendo ahí donde hicimos base, en el escenario Pony Music on the Beach, en Robinson Crusoe, en Pinamar, gente a la cual agradecemos muchísimo por habernos bancado ahí todo el verano. La verdad que estuvo muy bueno laburar de esa manera, seguramente el año que viene nos reencontraremos con esa y otra gente más que estuvimos conociendo y cruzando durante este verano 2011. Como les decía, cerramos desde el escenario Pony Music on the Beach con la gente de Contra Voz, que estuvo sonando en vivo para la playa, como lo hicieron un montón de bandas que estuviste viendo a lo largo de este Banda Soporte de verano, que se termina, amigo. Así que de esta manera cerramos la semana que viene el resumen, como bien decíamos al principio, ¿no? Resumen con lo mejor del verano, que no es poca cosa. No es poca cosa. Así que bueno, cerramos, como decía Rulo, con Contra Voz. Se va a estar presentando este fin de semana en Santana, la banda de Gaby Jurado, a quien le mandamos un saludo. Gran amiga. Nos despedimos, nosotros nos volvemos a reencontrar la semana aquí. Chau. No, no, no. No, no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.